Esta canción va dedicada pa' Jesús Cuellar, mejor conocido como el Chuy, es el comando, el macabélico Con mi gorra de ladito, ta' mejor ta' piñadito, pero siempre anda al vergazo Soy el Chuy, el Chuy Primero que nada agradezco al de arriba, él me apoya en todo lo que pida Conteje siempre a mi familia, yo le pido siempre de rodillas Que no falte el pan en mi mesa, de mi casa yo soy la cabeza No hay pedo conmigo, yo jalo derecho y ahí tengo dinero pa' lo que se ofrezca Me levanto temprano, le doy pa' la fila, no me aguito mente positiva Trabajo en Estados Unidos, pero donde son vos, aquí en Exalima Yo sé que Diosito me cuida, pa' todo le encuentro salida Aprendan chavalos esto que les digo, porque nada es gratis en esta vida Hay que trabajar pa' poder merecer, ganado yo tengo lo que supe hacer Mi jale no me hace de menos, pues siento que tengo más de los que presumen ser Mi frente llena de sudor, el cheque me cae mamalón Haciendo billetes puros de los verdes como los pelos de guasón Andrea mi esposa me apoya, en las malas y buenas en todas Presumo nomás lo que tengo, pa' mi mis chavalas son todas mis joyas La Casey, la Jaylee las amo, la Kimberly siempre a mi lado Que no me las toque ni un puto porque soy capaz de reencarnar al diablo Me gusta zumbarla nomás lo que marca, le salgo así de vez en cuando Mi troja no está paletosa, yo atrás en el video le puse el comando Las rolas del pinche majadro, deshincho siempre que le salgo Unas bucanitas pa' matar el rapto, nomás pa' quitarme el cansancio Con mi gorra de ladito, está mejor tapiñadito Pero siempre ando al verga, soy el chú, el chú Mi primo en mi traca no me deja solo conmigo, siempre viene al cien Ayudo al que se porta bien, si mona le dicen el perro Amistades yo tengo muy pocas, no me gusta andar de boca en boca Las cosas de frente, confianza pendiente, la gente ya es muy envidiosa Por eso ya me puse al tiro, prefiero chingarle pa' poder ganar Mi padre me dio sus consejos y nunca en la vida lo va a defraudar Mi jefa la amo y la quiero bastante aunque no se lo diga seguido Mis hermanos ya saben que aquí ando al bergazo y que siempre contarán conmigo Aunque soy bien calmado me gusta el ambiente Yo le atoro al que toque a mi gente, nomás creo en el de allá arriba De repente también es mi suerte, aquí trabajo honradamente Y nunca me falta el billete, los lujos me los doy a diario La pobreza solo está en la mente Un ángel me pide de allá, mero arriba en el cielo mi carnal el tano Yo siempre lo llevo en la mente, al chile Simón si lo extraño Yo sé que al rato nos topamos, las cosas pasaron por algo Pero no me olvido de usted, los puros recuerdos yo siempre lo traigo Y sigo pa' arriba no me hablen de envidia ni al caso yo no envidio a nadie Porque soy feliz con lo poco que tengo, yo acá me la rifo con madre Ahí quedo mi primer versión, vivo la vida a plenitud Para aquel que no sabe quien soy, todos me conocen por chul Con mi gorra de heladito, está mejor que a piñadito Pero siempre anda al verga, soy el chul Con mi gorra de heladito, está mejor que a mi gorra de heladito